Hola, mi amor. Hola. Hola, pelo estropajo. Susana Pérez, ¿podrías darnos un poquito de intimidad a tu hijo y a mí? Podría, pero no lo voy a hacer, porque no hay nada que me dé más satisfacción que amargarte la existencia. Ah, mira, ahí coincidimos. No sabes cómo me gusta verte y darme cuenta que cada día estás más vieja y más gorda. Ay, mi vida, lo mismo me pasa a mí. Tú no estás mirando últimamente en el espejo, porque estás para que te yunque en canarias de pingada. Venga, chicas, por favor. Hoy no voy a tolerar ninguna discusión, ¿eh? Hoy es un día especial. Hoy quería felicitar a una mujer excepcional, a una madre dedicada que se ha convertido en la persona más importante de mi vida. Gracias, mi amor. Susana Pérez, obviamente, está hablando de mí. Ay, mira que tú eres graciosa, enana, zarrapastrosa. Tú has escuchado pelo estropajo en algún momento de esa felicitación, canaria de pingada. ¿Cuándo, chica, tú has sido una madre sacrificada y dedicada? Deduje que era para mí porque tú de madre ejerciste bien poco entre novelita y novelita de tercera que hiciste en Cuba. ¿Te interesaba más codearte con la farándula cubana que cambiarle los pañales a tu hijo? Es que tú a mí no me puedes dar lecciones de cómo ser buena madre. Ese era mi trabajo, anahurtado demacrada. ¿Qué culpa tenía yo de que mi pueblo me adorase, de ser la gran Susana Pérez, de que los fans reclamaran mi presencia siempre? Pero a pesar de haber dedicado mi vida al trabajo, siempre fui una madre comprensiva y dispuesta a dialogar. Bueno, mami, la verdad es que... ¡Cállate, que estoy hablando yo! Mi amor, sácanos de dudas. ¿De quién tú hablabas? ¿De esa madre que nunca estuvo a tu lado? ¿O de la madre de tus dos maravillosas hijas que se ha dedicado en cuerpo y alma al crecimiento tuyo como ser humano? Susana vieja siempre fastidiándome los momentos románticos con tu hijo. Como te dije, no hay nada que me dé más placer que amargarte la existencia. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?